Valorant va a morir con la salida del Counter-Strike 2. Es algo que se está compartiendo muchísimo últimamente cuando esto en realidad no es así, simplemente meras opiniones y puro marketing, ya que ahora mismo está siendo la actualización del Source 2 y por eso está teniendo tantísimo boom. Pero mucha gente olvida que Riot Games ha cuidado muchísimo más de su empresa y sus videojuegos que otras como Valve. Aunque sepamos que su estado no es perfecto, sigue siendo de las mejores alternativas. Además viene muy bien que crezca la competencia para que así estén evolucionando continuamente. Y para vosotros, jugad a lo que queráis y que nadie decida lo que podéis y no hacer, porque para algo es nuestra vida.